En un evento que representa un nuevo resultado de la gestión en pro del bienestar y las oportunidades de educación superior para los estudiantes, el rector de la IES Infotel, Leonardo Pérez Rescún, oficializó un convenio con la alcaldía de Ciénaga para beneficiar a estudiantes del municipio. El alcalde Luis Fernández V ha destinado 700 millones de pesos de recursos de regalía para apoyar toda nuestra estrategia de permanencia, de bienestar de todos estos jóvenes que hacen parte de nuestra comunidad académica. Bueno, el convenio tiene un alcance mucho más amplio de los que habíamos suscrito en el pasado. No solo se limita a la matrícula, sino a todas aquellas acciones de bienestar que tienen que ver para la permanencia en la educación superior. Nosotros le apostamos a cumplir el Infotel y es el compromiso también que tenemos por parte de la administración de seguir apostando, de seguir ayudando y contribuyendo con los proyectos que restan. La idea es esa, seguir fortaleciendo lazos, seguir fortaleciendo vínculos para que la educación se beneficie, tanto para el Infotel como para el municipio, que en última es lo que se quiere, que la educación se fortalezca en todo el municipio de Ciénaga. Tanto alcalde como rector señalaron que pronto se presentará un proyecto para que la administración municipal apoye la construcción de obras paralelas que fortalezcan los temas sanitarios y paisajísticos de Costa Verde. Se está elaborando el estudio para traer el acueducto y el alcantarillado hasta Costa Verde, hasta el barrio Costa Verde que no lo tiene. Y digo lo antes posible porque eso lleva a otro proyecto y es la construcción de la vía que viene desde el corregimiento de Cordovita y va hasta la calle primera con carrera 15. El espacio sirvió además para que el rector diera a conocer la noticia brindada por el Ministerio de Educación Nacional en torno a incluir al poder entre los 16 nuevos proyectos de infraestructura educativa. Justamente esa confianza creo que es lo que ha permitido que el señor ministro nos haya priorizado en la costa caribe y en el país para financiar esa iniciativa que, repito, está pensada para favorecer 8.000 jóvenes del Magdalena y de la región caribe. ¡Gracias!